buenos días bienvenidos o buenas noches por allá los que recién nos sintonizan a través de este canal el go play por aquí estamos en la entrevista del día de hoy con el amigo estuardo y karen bienvenido los dos presentemos allí pues bueno darle gracias a dios como siempre este día tan hermoso verdad por aquel sope que anda girando después ya va peleando y que no es paz y amor y todo hombre en serio dale gracias a dios por un nuevo día más de vida que me ha regalado y pues yo me siento afortunado pues porque es un poquito más de salud pero ahí andamos caminando y ahorita que también les quiero comentar por lo que están haciendo preguntas este que estrené yo para el 31 y el 24 pues les comento que iba a estrener pues y no me creen miren ve están quedando los boladitos de los puestos o sea ve aquí está la canasta navideña que me dieron de veras los fama mibet y aquí también yo lo estrené lo estreno que bueno me alegro mucho y karen habrá estrenado o no o estará por estrenar gracias a dios esta camisa compré a mi me decían que la karen todos los días se estrena si no no así cuando es siempre cuando es así este navidad cuando hay hay verdad todos los días estrenamos día más navidad gracias a dios yo estaba pensando decirles que yo estrenaba los chicles porque cada día que compro chicle es un chicle nuevo un estreno para las muelas no se oye bonito va pero algo lógico tiene te pica, te pica bueno vamos ahí con estuardo por ahí a las preguntas del día de hoy ahí estamos veo que estamos ahí con todos los ánimes y con todas las pilas están al 100 dicen por ahí unos si se pasa puede hacer cortocircuito mejor me quedo aquí quieto es mejor así quietecito peligroso se cae con el amor bueno los logros del 2019 amigo estuardo por ahí mire bendito sea mi padre celestial cosas buenas ahí el 2019 que le haya dejado cosas buenas pues gracias a dios que todavía tengo a mis padres a mi mamá a mi papá a mis hermanos están con salud no ven con salud en un hospital de edad o sea que tienen salud pues si, si, si vida pues le entendemos así porque ya ves que vamos a explicar y también este pues me había propuesto una meta el día que yo dije yo voy a terminar el cuarto para este año y ya está lo terminé y yo lo terminé ah cállate bombeas que chulo ahorita solo me falta me falta pegar los vloggers, pavimentar, cerámica, la lámina y aire acondicionado pero ya hice el trazo ahí el marco ya en serio y este y lo más buenísimo que me ha dejado en serio este el año el año viejito el 2019 pues este creo que es la gran familia del salvador go tanto como la familia del play verdad y en conjunto somos go play porque me gusta mencionar a los hijos chavilla bonito entonces pues me ha dejado verdad este nuevas amistades nuevos hermanos como yo les digo a los hipotes verdad nuevos primos y pues y hay cositas nuevas que ha dejado este año usted y veras que pues como dice por ahí vamos aquí para este 2020 con ansias de superarnos más el día ay yo ahorita ya apuesto que tengo un par de llinas pero para este otro año empiezo a comprar dos pares de llinas el día tenía uno el año pasado hoy no no y hoy va a ser dos nuevos con el que tengo ya son tres y voy a comprar de esa suave chapina yo tenía uno el año pasado yo tenía uno el año pasado y se me rompió el que un par de zapatos no hombre hoy compró nuevos no hay nada yo mamá compró otros nuevos no hay nada que la pega loca no funcione hey de veras ven que iba a pegarla no hombre imagínate que tal en una de esas pues se te requema tanto y se te aguardan como lo decís que he cocido o por lo menos echarle cebolla y cilantro para darle sabor bien hombre como que no para que no le pones sabor a la vida así es así te pones sabor hija imagínate vos como venís deslumbrando con ese montón de corazones pues va si venís destilando usted sabe que de las cosas buenas hay que sacar o sea de las cosas malas hay que sacar cosas buenas si yo por eso viera que o sea yo en vez que me admiro pues que yo soy así como el payaso y como yo antes era payaso yo era payaso y hacía malabares oye no puedo porque este día me reventé bueno ahí está una parte de las cosas buenas el propósito dice la familia el salvador como lo que lo que quedó la familia si hombre así de que esas han sido una de las cosas más interesantes gracias bueno muchas gracias algunas de las cosas difíciles o cosas malas que hayan pasado aunque yo sé que es muy no es muy grato recordarlas pero suelen pasar y eso por qué usted ya sabe toda la historia casi llevaba juego si así estuve mire si así estuve que me metieran en esa cañera cuando le trabaron juego pero en cuanto caía se levantaba mire eso eso es lo que yo me admiro que yo me pongo a pensar que quizás no sé si la panza o es elástico o que es el lomo porque no si tardaba más en caer en que ya estaba arriba al regreso y hasta con más ansias de seguir pues ya le ponía sabor a la vida pues me entiendes y también que me echaba aceite en la cara porque me pegaban unas peladas de cara bien achicado aquí me he pagado de todo el día de todo un poquito de veras nunca había recibido una cachetada de la cara en este momento le pido una disculpa no te he pedido disculpa me disculpaste la cachetada y de perdón y de perdón es que por eso los puse juntos a la entrevista porque pues si ustedes acuérdense que las cosas que han salido mal pues hay que rectificarlas y ahorita es cosa de hacer las cosas un poco bien y ahí para todos los amigos mandamos un saludo ahí para el amigo vamos a ver si me recuerdo el nombre por ahí al amigo justo justo burciaga no sé si lo han oído mentar ustedes así es de que le voy a contar ahí al amigo justo de que ahorita estamos ahí en la entrevista con estuardo y vamos a tratar de que las cosas ya no se salgan de control con estuardo lo vamos a aconsejar un poquito aconsejeme porque viera que el año pasado anduve bien rebelde así es de que este año va a cambiar las cosas así es de que vamos a tratar de ver las cosas diferentes verdad para para que no piensen mal ahí porque hay muchas cosas que salieron de control pero ya tratamos de agarrar un poco el hilo y de que las cosas se hagan mejores pero lo mejor el día que este que algo importantísimo que creo que todos aprendimos el día que de los errores que cometimos el año pasado pues creo que no los vamos a cometer este año porque ya tuvimos la experiencia porque créanme viviendo y de algunos errores que se han cometido pueden salir algunos beneficios un beneficio tan bueno que me ha salido unas promociones verdad dos por uno dije por eso porque si cometió uno por allá le va a salir el resultado en este año 2020 dos por uno imagina que tal uno de esos sale ahí positivo ya entendí no le había llegado la señal esta hipoteca es como la señal del claro allá arriba allá al rato llega se va y cuando ella quiere vuelve pero gracias a Dios yo creo que si he volado es así pues era lo que estaba esperando yo pues sí así son las cosas y hay que echarle ganas bueno vamos a escuchar hoy a Karen pues allí en compañía de Stuart también pues a compartir ahí con vamos a hacer el triangulito por acá aunque dice aunque dice la canción vea que ese triangulito no me está gustando pero aquí si nos va a gustar porque vamos a platicar los tres Karen como se le pasó en este 2019 por ahí pues muy bien gracias a Dios ya que sin quejas pero no te gusta que no me deja hablar no lo bote si ahí estaba yo lo había andado chupando anda recogelo concentrarte estamos en la cámara me estás haciendo quedar en mal con las personas me dejo cosas buenas tengo tengo vivos a mis padres a mi mamá a mi papá vivo a mis hermanos todos están o sea a nuestro lado o sea no nos falta ni uno y también me dio la oportunidad de conocer nuevos amigos de tener esta familia Godplay de estar en este en este canal no creo que sea de tan pocas palabras bueno dice que le ha dejado algunas cosas ahí pero bueno los padres son cosas son unos seres importantísimos la cámara la cámara estuardo si la cámara no habla gracias a dios pues mi hermano está vivo gran vivo el otro medio jugado que soy yo vamos a ir con los logros también es tarde vamos a ir con los logros de las cosas buenas pues quiero ver porque sus padres son sus seres queridos que gracias a dios pues los tiene pero algo que usted se haya propuesto en ese año que lo haya logrado o solo pasó por el año va ahí vamos por ahí vamos yo estaba estudiando primer año terminó el año pasé como quizás como unos tres años yendo a primer año y me salí a medias de año nunca terminaba y el año pasado el 2019 este me propuse a terminar el primer año y pues gracias a dios y con la ayuda de mis padres lo saqué lo terminé y ya este año voy a ir a segunda si va a estudiar bueno esas son una de las metas que se está proponiendo para este 2020 y eso está bueno y mira y por qué aplazabas tanto esa es la pregunta lo que pasa es que me quedaba medio ya no que me siga estudiando no sé ¿qué era loco? ¿sabes? acá lo terminé yo a la pre prepaes a la metada paes le tenía a eso le tenía no pues mira siempre en septiembre me salía y todo y no es de hacer chibolitas 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 y al team marín me iba no y ya este año si me lo propuse al team marín iba dice yo la paes cuando me tocó hacer la paes a mí porque a mí me tocó hacerla en noveno grado raro va ajá es como en mi vida solo paja rara paja cuando yo estudiaba noveno y yo me rebuscaba y me agarraba una sudadera y una sudadera y todo eso cuando después me dieron así que la prueba no era para nosotros no que era para los de primer año pero yo ya la había hecho ajá pero la pasé yo pasé yo pasé con la ayuda estaba en una mesa y la agarré y la pasé para otra ajá ay cari es que aquí se duerme ajá dosis no yo hablando bien hierba con lo que sale no sí pero gracias a Dios como es la cosa pues es sí o es no no sí no sí yo hasta que me voy a jampar un porrazo con estas morras hola pues sí ahí ve el mal ya al prójimo sí no le deseas mal otro chilillo y nunca lo que no quieras para ti no se lo deseas al prójimo te felicito porque vos estudiaste si Dios quiere pues yo tenía esperanza si Dios quiere y me Dios me permite seguir estudiando ya segundo año ya para sacar mi bachiller y ya después seguir estudiando para sacar una de mi carrera pues ya abajo no le voy a decir que va a soltar carrera porque tampoco yo solo suelto crack cuando los chuchos lo sigan uno yo con malidad estoy agarrando ahí vos vas a estar de estar talando ese palo queriéndole sacar un clavo con los dedos pues mira hija y a vos que te gustaría hacer cuando cuando sea grande igual a mi hermanita le preguntaron que quisiera hacer cuando sea grande viejita a mi hermanita tener más años no en serio que te gustaría estudiar no mi gran sueño porque yo deseo mi vida y el de Chichica lo traigo es el policía con solo que no vas a ser de tránsito porque no me has acabado la licencia no sé que nada ni se va a ser como esas personas que no no que tiene rostro y esta lucha se le ve el carácter por eso le pega a uno marina no 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 es parte de enfermera doctora abogada hay una que se llama licenciada social de las personas que digamos que ayudan a los demás ahhh me encantaría si pero mira para que eso también puedes ayudar a los demás sin ser licenciada yo lo sé pero ahí es más ayudando dame algo o sea pues como es de ayudar pues si no importa como oye 10 y medio por el dólar bueno pues entonces ahí estamos felicitando verdad pues a Karen también por sus logros el amigo Eduardo también esperando que en este año 2020 pues les vaya mucho mejor y todas sus metas sean cumplidas verdad bueno antes que despide el video yo me quiero comprometer con los suscriptores hoy me voy a portar bien suscriptores hoy si porque yo estaba viendo todos los videos de lo que hice y hasta gran pena me daba yo me avergonzaba y ese hoy yo cuando me sacaron una pedraja de la casa suerte tuve que nos pegaron las chimpineas y cerquita me pasaron las piedras yo igual prometo ya no andar así yo sé que yo he visto unos comentarios ahí verdad bueno cuídense mucho si no me dejó dele dele yo he visto unos comentarios ahí de los suscriptores que no han decido ni nada que lo hicimos y prometo que ya no voy a agarrar formalidad dijo va a agarrar talle voy a agarrar talle ya no voy a andar rogando bueno pues esperamos que todo les salga bien así que cuídense mucho y pórtense bien que nada les cuesta esta ha sido la entrevista del día de hoy con Karen y Eduardo feliz día por ello feliz noche bendiciones y será hasta una próxima